Bienvenidos a Caras del Éxito, el podcast oficial de Mayor Student Review, una revista estudiantil. Un podcast creado por estudiantes para estudiantes, donde conectamos a los líderes de mañana con los desafíos de hoy desde un punto de vista hispano. Para mí el éxito es saber que esté viviendo mi vida de acuerdo con mi conciencia. Bienvenidos a un episodio más de Las Caras del Éxito. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Natercia Ribeiro, una estudiante internacional de las Islas Canarias. Natercia creció entre España e Inglaterra y luego vivió por un año y medio en Francia. Natercia habla español, inglés, francés y portugués. Bienvenida, Natercia. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Gracias por estar aquí. Natercia, en tu introducción aquí ya podemos deducir de dónde aprendiste ese español, inglés y francés, pero portugués. ¿De dónde viene el portugués? El portugués viene de mi padre. Mi padre es oriundo de Angola, lo cual fue una colonia portuguesa hasta el año 1975. Entonces, pues es de ahí donde sacamos el portugués. No crecí necesariamente hablando portugués. Mi padre me habló en portugués hasta que tenía más o menos cinco años. Y después fue mi adolescencia, cuando tenía más o menos 16, 17 años, que empecé a querer aprenderlo para poder comunicarme con toda la familia. Así que, pues, se dio el caso que empecé a estudiarlo. Y luego más adelante, cuando fue mi misión, yo serví en Francia, pero también serví en Luxemburgo. Y en Luxemburgo hay una gran comunidad de gente de habla portugués. Entonces, fue allí donde pude aprender a manejar el portugués. Vaya, qué bien. Has estado siempre envuelta un poco entre varias culturas y varios idiomas a la vez. ¿Cómo ha sido vivir en diferentes lugares, Natercia, teniendo diferentes culturas y diferentes idiomas? Yo creo que es algo muy enriquecedor. A mi modo de ver, yo creo que las personas, los individuos, son un conjunto de las experiencias que ellos viven. Así que, para mí, el haber vivido en tantos lugares diferentes me ha permitido poder ver las cosas de una manera un poco más amplia. Tengo, un aspecto de mí es, por supuesto, español, es canario, pero también hay una parte de mí que es ingresa. También hay una parte de mí que se identifica mucho con la cultura en Francia, incluso en Luxemburgo. Y actualmente estoy en los Estados Unidos, por lo cual también siento que una parte de mí está adoptando ciertos aspectos de la cultura estadounidense. Qué interesante, la verdad. Y con la influencia de tantas culturas, Natercia, ¿cómo es que puedes tener una única identidad o tu propia identidad cultural? Esa es una muy buena pregunta y creo que actualmente está habiendo muchos debates sobre esa cuestión, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es lo que forja la identidad de la persona? ¿Quiénes somos? Y la verdad es que si te soy de todo sincera, yo creo que no me vuelvo loca intentando desifrar mi identidad. Y aquí un ejemplo. Cuando yo vivía en España, en las Islas Canarias, a mí se me enseñó que yo era mulata, porque mi padre es negra, mi padre es de Angola, pero mi madre es española. Entonces yo crecí, pues, considerándome mulata. Y más adelante, cuando me mudé a Inglaterra, vi que esa distinción no se hacía tan importante para la gente. Entonces algunas personas se referían a mí como una persona negra o de raza negra y no me importaba porque al final del día yo seguía siendo la mitad de mi padre y la mitad de mi madre. Entonces no importaba verdaderamente la etiqueta que la gente usaba para identificarme porque eso no cambia verdaderamente quién soy. Así que yo creo que ese concepto de tratar de encontrar una identidad, como dije antes, yo creo que soy un poco todo lo que he vivido. Soy todas las experiencias que he vivido, por las cuales he pasado. Y yo creo que puedo ser española y también puedo ser angoleña. Y por ser una cosa, hacer la otra no dejo de... no creo que tenga que haber ningún conflicto. Pero yo creo que al final del día, para mí, la parte de mi vida es importante, que está, por supuesto, ligada a mi fe y a mi religión, es la de una hija de Dios. Me gusta mucho que resaltaste de que no pierdes el sueño, por así decirlo, en decir, es esta cultura o la otra, sino que has llegado a aceptar todas estas culturas, todo este poquitito que conforman a ti, a tu persona, Natercia. No me imagino cómo es tratar de vivir en diferentes países con diferentes culturas, especialmente cuando tienes en tus orígenes culturas de dos países diferentes. Se me hace interesante también que nos comentaste, Natercia, que como la gente te trató de poner como una etiqueta, esto es lo que eres, y cierta gente te miraba de cierta manera. ¿Cómo eso te influyó o te afectó? ¿De alguna manera te impactó negativamente, positivamente? ¿Cómo fue? A mis 24 años, yo creo que he aprendido a intentar, no sé, tomar un paso hacia atrás y intentar ser un poco más racional, y intentar entender que la gente, por la mayor parte del tiempo, tiene buenas intenciones. Hay gente que en un momento de ira, pues te va a decir algo feo, pero por la mayor parte del tiempo, yo creo que la gente verdaderamente intenta dar lo mejor de sí, intenta hacer lo mejor posible. Y yo creo que para mí el entender eso me ha permitido no crecer con un daño emocional ligado al hecho de que muchas personas son ignorantes, y en caso de esa ignorancia pues pueden tener ciertas tendencias racistas. Así que, no, por lo general no me ha causado un gran problema, pero sí es cierto que es un tema, puede ser un tema un poco espinoso, porque, ¿cómo explicarlo? Yo soy, formo parte de diferentes culturas, y en general es difícil para las personas que han crecido, que han crecido en un único país, en una nueva cultura, puede ser complicado para esas personas envisionar, imaginar cómo una persona puede identificarse con tantos aspectos diferentes, tantas culturas diferentes. Pero yo creo que a medida que intentamos ser pacientes y tolerantes y respetuosos, y a medida que intentamos compartir nuestras historias y nuestros puntos de vista siguiendo sus valores, yo creo que al final del día pues acabamos educándonos los unos a los otros. Entonces es una cosa más, es una cosa más por la cual no pierdo mucho sueño, supongo. Muy bien, me gusta que tomaste, lo has tomado en el lado positivo, y has podido tener esa empatía de entender a la gente que viene tal vez de una cultura que es un poco como más plana, por así decirlo, porque definitivamente las culturas son algo complejo, y que contienen historia, hábitos, y un montón de otras cosas que han influenciado cómo se desarrolla cierto tipo de cultura. Pero como lo dijiste, yo creo que es importante poder hacer un esfuerzo por tratar de entender a la gente y no etiquetarles. Y me parece que es algo muy bueno, especialmente cuando tienes como ese choque entre dos culturas, que tú has podido como aceptar ambas, y no decir, o soy más de aquí o soy más de allá, porque es como difícil definir, ponerle una línea, decir, oh, en tu caso, o eres angoleña o eres española, pero al fin de cuentas, como también creciste en Inglaterra, eso es parte de tu cultura. Entonces, se me hace interesante que pueden haber esos diferentes aspectos que conforman, en tu caso, tu identidad. Y como lo mencionaste, ahora estás aquí en los Estados Unidos, y también los Estados Unidos se ha convertido en un lugar donde muchas culturas vienen y se conectan, se mezclan también. Entonces, Natercia, ¿qué planes tienes tú o qué ideas tienes tú para poder continuar con las culturas que ya forman parte de ti, pero también incluir esta experiencia donde compartes con nuevas culturas, incluir estas culturas en ti como parte de la cultura americana? O sea, ¿qué planes tienes para el futuro, por así decirlo, en tu carrera profesional o en tu familia, etcétera? Es una buena pregunta porque es algo que he considerado durante mucho tiempo. Yo creo que comencé a considerar esta experiencia fundamental en mi adolescencia. ¿Cómo voy a ser teniendo su origen africano y teniendo su origen hispano? ¿Cómo voy a ser para poder seguir viviéndolo a lo largo de mi vida, independientemente de dónde viva? Y sobre todo, ¿cómo voy a ser para poder pasárselo a las generaciones venideras? Yo creo que la clave está en ser consciente de que esto es una parte importante de la persona, de una persona, de la cultura de la persona, y en esa conciencia tomar decisiones deliberadas para poder seguir con la cultura. Por ejemplo, nosotros me vamos a Inglaterra cuando yo tenía 13 años, así que en realidad llevo más de una década hablando inglés, por lo cual yo me siento tan cómoda hablando inglés como hablando español, en ocasiones incluso más cómoda hablando inglés que español, porque lo uso más a diario. Pero yo sí oscuro en mi diario en español, porque para mí es importante mantener esa conexión con mi cultura, porque es algo que yo espero que en su día mis hijos puedan leer. Y yo creo que lo que me ha inspirado a tomar esa perspectiva es el hecho de que mi padre no tuvo la oportunidad de pasarnos de manera tan deliberada nuestra cultura angoleña, nuestra cultura africana, a nosotros cuando éramos pequeños. Entonces yo tuve que conectar con mi abuela, tuve que conectar con mis tías para intentar aprender más sobre mis raíces. Y yo creo que fue esa falta, sentir que faltaba algo en mi identidad, que me impulsó a poder, que me impulsó a tener este deseo de, ok, a pesar de tener 16 años, 17 años, quiero comenzar a hacer cosas para el futuro. Por ejemplo, en mi adolescencia también comencé a coleccionar cuentos infantiles en español para poder también tener para mis hijos. Y me encanta la música, me encanta bailar, me encanta cocinar, cosas que son muy propias de mi cultura hispana, que recibo por parte de mi madre. Pero también he descubierto que es importante ser, vivir la cultura de manera natural. Durante un tiempo tuve, sentí un gran estrés porque tenía miedo de perder mi cultura, tenía miedo de no, del día en el que yo tenga hijos no pasárselas porque a lo mejor, no sé, ya no cocinó comida española, ya no hablo tanto de español y tal y cual. Y cuando comencé a, fue más adelante, fue con el paso de los años que me di cuenta que ese estrés no me hacía nada bueno, que tenía que vivir mi cultura de manera natural. Porque al final del día, eso es lo que es la cultura. Yo creo que es, cuando vienen estas experiencias, cuando se entremezclan, y es algo que vivimos de manera natural, es algo que vivimos el día a día. Entonces, mi cultura a día de hoy es hablar español y hablar inglés. Es comer comida española, pero también comida francesa, o comida inglesa, o comida estadounidense, porque vivo aquí. Entonces, ya no lo veo como algo tan rígido, como, ok, cuando yo tenga a mis hijos en mi casa, solo vamos a hablar español, y solo van a ver películas en español, y solo van a comer comida española, porque quiero que ellos tengan ese aspecto de su cultura. Creo que tiene que ser algo que aparezca y que surja de manera natural. Porque si acabo en los Estados Unidos, o acabo en Inglaterra, o en Francia, o en donde sea, yo creo que esa cultura también va a formar parte de mí. Y, por lo tanto, también tiene que formar parte de mis hijos. No sé si se explica lo que quiero decir, pero... Perfecto. La verdad que entiendo algo de lo que dices, es porque me gustó mucho que resaltaste de que quieres mantener tu cultura independientemente de donde vivas. Y yo creo que, al final del día, la cultura no solo la hace un país, no solo lo hace donde estás. Es parte de, como mencionaste últimamente, como si terminaras en otro país diferente. Ese país va a influenciar y contribuir a tu cultura. Pero tú ya tienes tu cultura y no tienes por qué, como, deshacerte de ella. También me pareció un muy buen punto que dijiste que debe suceder de manera natural. Porque, por ejemplo, estoy pensando como cuando te moviste a Inglaterra, tuviste que adquirir un nuevo idioma también otra vez, el inglés. Pero, o sea, no pudo haber sido como rígido, como tuvo que haber pasado natural para que pudiera coexistir con la cultura que ya tenías. La verdad que es muy interesante el poder escuchar estas experiencias que has podido tener y cómo te, también, estás abierta a otras culturas a conocer más. Y yo creo que eso es un, una manera de, de poder estar atento a entender a otras personas por la cultura que, que ellos tienen. Entonces, Natercia, me gustaría saber de qué manera el poder recibir toda esta influencia de diferentes culturas te ha ayudado a ti a entender a gente que viene de culturas que son diferentes a la tuya. Esa es una muy buena pregunta. A ver, ¿qué estabas hablando? Estaba pensando en cómo, para mí, cuando la gente habla de cultura, pensamos, pues, pensamos en comida, pensamos en baile, pensamos en vestimenta, en la ropa, ¿no? O incluso de la manera en la cual nos arreglamos el pelo. Pero yo creo que la cultura, eso son tal vez manifestaciones de la cultura, pero la cultura en sí son las experiencias que vivimos, en cierto sentido. Y yo creo que el haber vivido en tantos países diferentes ha hecho que yo haya sido expuesta a varias experiencias diferentes. Y por lo tanto, por consiguiente, creo que, pues, tengo la ventaja de poder encontrar puntos comunes con un gran número de personas. Por ejemplo, cuando estaba en España, yo nací en España, pero no, yo no parezco española, ¿cierto? Mis rasgos y mi piel no son los rasgos o el color de piel de una persona, de una mujer española. Así que yo podía identificarme y podía identificarme con los españoles, por lo general, pero también podía identificarme con la gente que no viene de España, que son tratados de una manera un poco más diferente, que se ven diferente. Cuando me mudé a Inglaterra, pues, un poco lo mismo. Puedo identificarme con lo que es ser estudiante en una escuela extranjera. Cuando me mudé aquí o cuando fui a misión, puedo identificarme con lo que es ser inmigrante. Entonces, he vivido un número de experiencias que hacen que pueda entender, que pueda entender a muchas personas porque todos, al fin y al cabo, todos seguimos compartiendo lo que es la experiencia humana. Tal vez yo no entiendo lo que es mudarse con hijos a un país nuevo, pero entiendo lo que es mudarse, ¿cierto? Entonces, eso me permite abrir mi mente un poco más y intentar ser un poco más comprensiva. Sí, yo creo que abriré un poco esos son mis pensamientos. Ok. Ha ampliado tu perspectiva del mundo. Cuando dijiste la experiencia humana y dijiste que la cultura es el conjunto de experiencias, esa definición me impactó porque yo creo que, como tú dijiste, las demás cosas, comida, vestimenta, lenguaje, son manifestaciones de esas experiencias que vivimos y que hemos logrado como construir en conjunto porque esos son los países, un conjunto de personas que comparten cierto tipo de experiencias, comparten experiencias gastronómicas, un tipo de comida diferente, perdón, igual, pero incluso en el mismo país podemos encontrar variaciones de la comida dependiendo de dónde viajas, si estás al norte o al sur del país o si estás en la costa, la experiencia se ve influenciada por lo que hay alrededor. Entonces, me gustó mucho que incluiste como todo eso, como la experiencia humana en sí le da forma a la cultura. Y es muy interesante, si pueden ir algo más, porque incluso dentro de un país la gente tiene diferentes culturas. Incluso de una familia a otra familia la gente tiene diferentes culturas. Recuerdo cuando nosotros mudamos a la península, a Guadalajara, en España, de las Islas Canarias, recuerdo que mi madre lo pasó muy mal, y mi madre es española, pero ella vio toda su vida en las Islas Canarias. Y lo pasó muy mal por el choque cultural que experimentó en esa época. Fue tal que ella quería volverse a las Islas Canarias. Ella sentía que estaba en otro país distinto, a pesar de estar en el mismo país. Y yo creo que es una vez más, es esa idea de experiencias. A fin del día, la cultura no es lo que comes, ni es la música que escuchas, ni es lo que bailas. Un poco a mi forma de ver las cosas. Muy bien, muy bien, Atercia. Entonces, ya que hemos hablado de estos diferentes elementos y en tu experiencia, ¿cómo puedes hacer que estos elementos que forman una cultura, ¿cómo los incluyes en una identidad o en tu identidad, por ejemplo? Esa pregunta es muy buena. Yo creo que... La verdad es que no sé, la verdad es que no sé por qué no me afecta tanto, pero no pierdo mucho el sueño en cuanto a ello. Yo creo que al final del día... Yo creo que al final del día, las partes más claves de mi identidad están relacionadas con mi fe. Y están relacionadas con las relaciones que yo tengo con los miembros de mi familia, las personas más cercanas a mí. Muchísimo más que con mi cultura. Para mí, como mencioné anteriormente, mi fe es muy importante. Entonces, para mí una de las cosas más importantes de mi identidad es ser cristiana. Ser seguida de Cristo y todo lo que yo conlleva. Es decir, servir a otros, intentar mejorarme cada día. Y tras ello, los otros aspectos más importantes de mi identidad son mis relaciones personales. Son el ser hija, el ser hermana, el ser nieta, prima, amiga, el forjar, el formar parte de una comunidad, el formar parte de un legado, de una dinastía o de una familia. Para mí, esos son los aspectos más importantes de mi identidad. Y algún día, pues, el ser madre. De hecho, yo he hablado mucho de esto con algunas de mis amigas. Yo creo que por hecho de ser mujer, ya de por sí soy madre. Lo cual, una vez más, está ligado a mi fe. Yo creo que esos son los aspectos más importantes de mi identidad. Y luego, mi cultura, entre comillas, son un poco maneras en las cuales yo vivo esa identidad. Pero son maneras que, como guías, ¿no? Como guías sobre cómo puedo vivir esa identidad, ¿no? A mí, por ser parte africana y parte hispana, se me enseñó, se me han enseñado maneras de ser hija. Se me han dado ciertas responsabilidades en mi familia, por ejemplo. Pero esas son guías que no forjan mi identidad. Son solo maneras por las cuales yo puedo alcanzar mi propósito. Y como yo lo veo, a veces esas guías son apropiadas y a veces no. A veces yo muevo a otro país y me digo, wow, esta guía es incluso mejor que la guía que tuve en el país anterior. Entonces vamos a intentar adaptar esta guía o vamos a intentar adaptar partes de esta guía y vamos a mezclarlas con estas otras partes de esta otra guía. Así que yo creo que esa es mi identidad, verdaderamente. Es mi identidad como cristiana, mi identidad como hija, como hermana, como amiga, como prima, nieta. Como esta, este eslabón, esta parte de una cadena. Y luego mi cultura me ayuda a saber cómo mejor desarrollar mi papel como hija o como cristiana, etc. Me parece interesante que en lugar de decir, ok, mi cultura forma mi identidad, tú tienes una visión de tu identidad que luego utilizas para guiar tus interacciones con las personas y guiar cómo aplicas la cultura a tu vida. Especialmente pienso que cuando dijiste, oh, si encuentro en esta cultura una manera diferente de cumplir mi propósito, pues vamos a aprender de ello. Creo que eso muestra un interés por continuar mejorando como persona, que es una de las cosas que es parte de la identidad que ya tienes como cristiana que mencionaste. Y con esto se me viene una pregunta a la mente con respecto a la apropiación cultural. Porque por así decirlo, en este contexto, él podría ser interpretado de que cuando ves algo en una cultura que lo hace diferente, tú vienes y dices, bueno, yo quiero aplicar eso en mi vida porque piensas que va a ser beneficial para ti, ¿verdad? Pero el término apropiación cultural generalmente está más relacionado con tomar partes de una cultura que no está relacionada a ti y cómo utilizarla. Generalmente se ha visto relacionado con cosas, vestimenta, por ejemplo, o partes que son manifestaciones externas de una cultura. Entonces, mi pregunta que tengo para ti, Natersia, es que, ¿qué piensas acerca de la apropiación cultural, incluyendo esta versión de, oh, me gusta esto, creo que es mejor, quiero implementarlo, y incluyendo esta parte de cuando toman algo como un poco fuera de contexto, por así decirlo, cuando toman algo que es parte de la vestimenta y lo utilizan en una cultura sin la razón que la gente de esta cultura lo utiliza? ¿Qué piensas de la apropiación cultural? Yo creo que es un tema muy delicado y creo que, como todo tipo de temas delicados, tenemos que confrontarlo con un gran nivel de empatía y de compasión y con una mente abierta. Y yo creo que cuando hablamos de la apropiación cultural, cuando hablamos de cualquier tipo de cosa que sea espinosa y que sabemos que puede ir a otras personas o que nos puede ir a nosotros, creo que también tenemos que tomar un paso hacia atrás y recordar, ok, esto no es algo personal. Esto es, estamos intentando convivir todos juntos, porque al fin y al cabo todos vivimos en el mismo planeta y todos tenemos que aprender a entendernos los unos a los otros. Y eso no quiere decir que tenemos que estar todos de acuerdo, pero tenemos que respetarnos independientemente. A mi manera de ver las cosas, yo creo que la apropiación cultural tal vez se originó con el deseo de proteger grupos minoritarios contra tendencias o comportamientos racistas, pero creo que tal vez está siendo un poco fuera de contexto y está teniendo el resultado de encerrar esos grupos minoritarios más en esos grupos minoritarios y de hacer distinciones entre razas y culturas. Y yo creo que eso no es como nosotros seríamos la respuesta para el racismo. Yo creo que es a través de la conexión, es a través de esas experiencias, ¿cierto? Cuando yo digo que para mí la cultura es un cúmulo de experiencias, lo que quiero decir es que si, por ejemplo, como es el caso, digamos que yo tengo, mi mejor amiga es blanca, muy, muy blanca y muy rubia, tiene los ojos azules. Entonces, si ella decide trenzarse el cabello, hacerse trenzas africanas, va a llamar mucho la atención porque no es algo propio de su cultura, entre comillas. Pero esta muchacha, esta chica de la que estamos hablando, ha sido expuesta a trenzas africanas porque su mejor amiga es de descendencia africana. Entonces, a mí no me parece natural, y una vez más estaba hablando de este concepto de la naturalidad, de vivir la cultura de manera natural, a mí no me parece natural que una persona sea expuesta a algo y que tenga ese deseo de interactuar con ello por la amistad que tiene, por ejemplo, conmigo y que se le prohíba o que se le condenen en el ámbito social. No me parece natural. Y yo sé que hay mucha gente que diría, bueno, vale, en tu caso eso está bien porque esta persona es tu amiga y como que tú le has dado permiso, como ella está interactuando con tu cultura, así que vamos a permitirlo. Sí, pero ¿qué me dices de la gente que no son mis amigos y que siguen siendo blancos, por ejemplo? Yo creo que también deben tener la oportunidad de trenzarse el cabello si quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque esas personas siguen interactuando con mi cultura, siguen interactuando con esta cultura de un modo u otro, sobre todo a través de la tecnología, ¿cierto? Si tienes una chica de 12, 13, 14, 15 o 16 años que es fan de una cantante negra, por ejemplo, y esa cantante negra se trenza el pelo, lo normal es que esta chica, aunque no tenga amigos negros, quiera seguir a esa cantante y trenzarse también el pelo. Entonces yo creo que cuando una persona es expuesta a una cultura es normal querer interactuar con ella porque es diferente, porque está fuera de lo común. Yo soy la primera persona que cuando veo algo que no entiendo, quiero oír y quiero tocarlo, quiero sentirlo, quiero probarlo, quiero averiguar cómo es. Y tenemos que entender que en este proceso experimental en el cual la gente está intentando interactuar con culturas quienes son propias de ellos, tenemos que entender que ese proceso en muchos casos va a ser un poco incómodo y va a haber gente que haga cosas que esté fuera de lugar, pero en lugar de ponernos a apredrarles, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser un poco más pacientes y un poco más tolerantes. Ok, la manera en la cual tú utilizaste esa palabra creo que no es adecuada. Y más que nada porque, por ejemplo, es algo que en mi cultura usamos de manera religiosa, entonces me resulta un poco ofensivo. Y yo creo que la mayor parte de la gente verdaderamente intenta dar lo mejor de ellos. Y cuando nosotros somos pacientes y tolerantes y damos espacio a experiencia, damos espacio a conexión, no va a ser siempre algo fácil, pero yo creo que el resultado cuando tomamos esa visión, esa perspectiva más amplia, es positivo. Me gustó mucho que te enfocas, yo creo, de lo que entendí es las intenciones de las personas y cuando tienen la intención de interactuar, porque han sido expuestas a ciertas partes de una cultura, que es un proceso natural. Y yo creo que estoy de acuerdo y de cierta manera tal vez es un poco diferente, pero es como aprender un idioma también, de cierta manera, ¿verdad? Estás como apropiándote un poco y nunca, por lo menos yo que el inglés es mi segundo idioma, yo creo que puedo aprender a hablar inglés muy bien, pero igual como no es completamente mío, es como lo estoy prestando, pero me permite interactuar con otras personas que, por ejemplo, quizás no hablan español. Exacto. Y yo creo que tal vez no es la mejor comparación, pero creo que me da una idea de lo que estás tratando de decir de eso. Es parte del proceso de interactuar, de intercambiar y de compartir lo que nos hace humanos y nos hace quienes somos, de compartir nuestras identidades. Y yo creo que eso es muy valioso. Creo que si lo vemos de esa manera, Natersia, puede ayudarnos a quizás ser menos prejuiciosos con la gente y poder entender que algunas personas lo están tratando de aprender de otras culturas, de compartir, y a veces lo hacemos a través de apropiarnos un poquito de eso. Y creo que eso también, Natersia, nos da la idea de que no hay ninguna cultura que es como completamente como tuya, por así decirlo, como por decirlo, como todo viene de, se ha formado la parte de las interacciones. Porque pienso, por ejemplo, si habláramos de, en mi caso, Nicaragua, por ejemplo, nosotros tenemos un platillo que es de arroz y frijoles, se llama gallo pinto. Pero, o sea, no es absoluto en el sentido de que no le pertenece a Nicaragua. Como arroz y frijoles se come en muchos otros países del mundo, pero nosotros le llamamos gallo pinto. Y nos gusta, a mí me gusta pensar que el gallo pinto se inventó en Nicaragua. Pero la verdad es que al lado de nosotros, en Costa Rica, ellos comen arroz con frijoles también, mezclados, así como gallo pinto. Creo que ellos le dicen casamiento, o si no es en Costa Rica, es en Honduras, que está al lado también, creo que ellos son los que le dicen casamiento. Pero es como casi que es la misma experiencia, es arroz y frijoles. Entonces, quizás lo preparamos un poco diferente. Pero como mi punto es, no le pertenece a ninguno de nosotros. Así es. Es como, es una experiencia compartida que, al fin y al cabo, viene de, desde hace muchos años, muchos siglos atrás, de que lo tomamos prestado de otra cultura. Es decir, cuando fuimos colonizados por los españoles y trajeron también parte de la cultura africana. Yo creo que viene todo ahí de una mezcla, al final, que realmente una cultura no es, es difícil decir que es algo completamente absoluto, que solo un país o una cierta gente le pertenece. Sí, es que de hecho yo no creo que, ese concepto de apropiación cultural deriva del hecho de que muchas personas creen que, oh, esta cultura es mi cultura. Cierto, como plan, la cultura africana es mi cultura, la cultura hispana es mi cultura. Y yo creo que, en realidad, no es tal el caso, sino que nosotros formamos parte de la cultura. Más como que, si acaso, nosotros le pertenecemos a la cultura por las experiencias que vivimos con esa cultura. Si te paras a pensarlo, yo considero esto muchísimas veces, pero digamos que el día de mañana yo adopto un bebé chino, ¿cierto? ¿Cuál es la cultura de ese bebé? Va a ser muy interesante verlo, ¿no? Porque al final del día la cultura de ese bebé va a ser parte de la cultura donde él o ella viva y también lo que le voy a pasar yo y lo que le pasará a su padre. Y incluso si este niño o este niño se siente identificado con la cultura china y experimenta que esa cultura también es parte de su cultura. Pero no me parecería justo que, digamos que, a mí me encanta trenzar el pelo. Me encanta hacer trenzas africanas, lo hago muchísimo. Me gusta hacérmelo a mí misma y, sobre todo, tengo mucha elección de hacerse algún día a mis hijos. Yo no sé cómo hacer el pelo a mis hijos, pero digamos que tenga un bebé chino, me gustaría trenzar el pelo y me parecería muy injusto que alguien el día de mañana afuera le diga, tú no puedes trenzarte el pelo así porque tú no eres negro. En plan, para mí no tiene ningún sentido porque su madre está trenzando el pelo. Eso es como su madre creció, así es como su madre está criando. Entonces yo creo que es este concepto que al final del día la cultura no le pertenece a nadie. La cultura es algo abstracto, es algo que está como en el aire y es algo con lo que nosotros interactuamos y son nuestras experiencias. Bueno, yo creo que mejor no lo pudiste decir, ¿no, Tercia? Muy bien. Me gustaría, tal vez, retroceder un poquito en nuestra conversación y ir a la parte donde mencionaste, por ejemplo, que para ti, parte de tu identidad viene de tu idea o de tus creencias religiosas, ¿verdad? Porque la religión también es algo que ha influenciado las culturas de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, en tu caso nos comentaste que es parte principal de tu identidad, pero ¿qué ideas tienes tú acerca del rol que la religión juega en la cultura de una persona? Es muy interesante. Creo que depende mucho. Yo creo que una vez más es algo que tienes que escoger de manera consciente. ¿Recuerdas cómo antes estamos hablando sobre cómo, por ejemplo, hay manifestaciones externas de la cultura de una persona, como la vestimenta? Yo puedo ponerme ropa africana, yo puedo trenzarme el pelo, pero yo no puedo identificarme con aspectos de la cultura africana como puede mi padre, como puede mi abuela, porque ellos vivieron esas experiencias de primera mano, mientras que ellos solo heredé ciertos aspectos externos. Yo creo que es un poco lo mismo con la religión. Por ejemplo, España es un país católico, esa es la religión oficial, pero la mayor parte de la gente no practica y muy poca gente cree. Entonces, es una manifestación externa de experiencias pasadas, tal vez, pero en realidad no forma una parte verdadera de la cultura. Es decir, la gente hace la primera comunión y son batizados cuando son bebés. Mucha gente decide casarse por la iglesia, pero en lo que es el día a día son muy pocos los que van a la iglesia cada semana o los que oran todos los días o los que estudian las escrituras todos los días. Entonces, yo creo que es algo que una persona tiene que escoger y lo cual ha sido el caso para mí. Yo he escogido hacer de mis creencias el fundamento de mi identidad y de lo que yo quiero conseguir con mi vida. Muy bien. Cuando decides poner la religión o, por ejemplo, tus creencias religiosas como parte de tu cultura, entonces estás escogiendo conscientemente, como nos dijiste. Y cuando dices que hay que escoger conscientemente o es una decisión consciente, yo pienso en que tú estás decidiendo cómo quieres forjar tu identidad. Y yo creo que hay algo de valor en eso porque te permite saber que estás a cargo como en el sentido de que no es completamente lo que los demás quieren decirte o lo que la sociedad te dice. Bueno, tú por ser de este país o de esta cultura eres así o tienes que ser completamente así. Yo creo que, como lo dijiste, Natercia, me hace pensar que como nosotros podemos escoger cómo queremos que forme parte de nosotros, nuestra identidad y también de nuestra cultura, cómo adoptarlo. Porque me parece interesante que, como tú mencionaste, que como la religión en este caso, el catolicismo, por así decirlo, es algo grande en España como, pero es como parte de la historia más que del día a día de las personas, ¿verdad? Me parece muy interesante esa parte. Y pensando en la época en la que estamos ahora, Natercia, en la Pascua. Estamos en el tiempo que el cristianismo se une y celebra la resurrección de Jesucristo. ¿De qué manera esta celebración cristiana es diferente de acuerdo a la cultura en que se celebra? En tu propia experiencia que has vivido en diferentes países, ¿cómo ha sido la Pascua celebrada diferentemente? Tengo una pregunta. En España, según yo puedo recordar, nosotros tenemos una semana de fiestas, que es la Semana Santa. Entonces, esa semana no vamos al colegio. Vacaciones. Esa semana es de vacaciones. Hay algunas personas que esa semana, pues sí van a ir a la iglesia, pero por lo general es una semana de vacaciones, más que nada. Y lo que sí que puedo recordar también es que hay un postre tradicional que hacemos sobre todo en esta época de años, se llama Torrijas. Pero eso es todo lo que puedo recordar en cuanto a cómo se celebra la Semana Santa en España. Yo creo que es más que nada una semana de vacaciones. Recuerdo, sin embargo, cuando viví en Francia, que Francia también es un país donde hay gente religiosa, pero también hay gente que no lo es. Y recuerdo que durante esa semana las cosas que más me llamaban la atención fue que mucha gente estaba colgando imágenes de o bien palmeras en sus ventanas como recordatorio de la Semana Santa. Y eso fue una cosa que me llamó la atención porque era algo que no había visto anteriormente. Porque en Inglaterra no hay ningún tipo de festividad. A menos según mi experiencia, no celebramos esa Semana de ningún modo especial. Sin embargo, una vez más hablando de la cultura como una experiencia, en mi casa, en mi familia, es una época especial porque hacemos un esfuerzo, hacemos hincapié en recordar a Jesucristo y en recordar lo que hizo por nosotros y lo que su sacrificio significa para nosotros. Así que yo creo que es un poco una vez más esa distinción, que a lo mejor lo que, como dijiste conscientemente, nosotros escogemos vivir esta Semana de manera diferente en mi casa, a pesar de que tal vez en mi país de origen no sea el caso. Otra vez me parece que circula lo de la cultura como una experiencia que escogemos, que es la mezcla de las interacciones que tenemos con diferentes personas y diferentes ideas, como lo dijiste, es un concepto abstracto, bien interesante. Y me ha gustado mucho poder tener esta conversación contigo, Natersia, especialmente porque has podido tener experiencias muy diferentes que han incluido diferentes países, diferentes idiomas, incluso dentro de tu misma familia, diferentes orígenes. Y ahora me gustaría que nos movamos un poco a la parte del éxito, que también es otro concepto muy fluctuante, que varía, ¿verdad?, de persona a persona. Y en esta ocasión, Natersia, nos gustaría saber ¿cuál es tu definición personal del éxito? Estaba pensando mucho en ello últimamente, y es tercera que los invitados que habéis tenido aquí anteriormente han dado diferentes respuestas, porque si hablamos de una persona exitosa, lo primero que pensamos es una persona que tiene dinero o que ha recibido éxito en el ámbito laboral, por así decirlo. Pero yo creo, pensando en ello, yo creo que un poco éxito más bien para mí es más bien en el ámbito personal. Si yo tengo mucho dinero y tengo un buen trabajo, pero yo no estoy feliz cuando he ido a mi casa, no tiene ningún sentido. Pero incluso, al profundizar un poco ese concepto, me di cuenta de que yo creo que va más allá de eso, porque en realidad tú puedes dar lo mejor a ti en tus relaciones personales, pero, por ejemplo, un matrimonio tiene conllevas personas. Entonces, tal vez sé incluso que no funciona, y no por eso has dejado de tener menos éxito. Yo creo, voy a compartir contigo un poco de sabiduría que recibí de mi abuela por parte de madre. Hace un par de años le pregunté ¿qué era lo más importante de la vida? ¿o qué era el éxito o algo así? Y él me dijo una cosa que espero que se me quede conmigo para siempre. Dijo que para ella es saber que cada noche se puede acostar y se puede dormir con la conciencia en paz, sabiendo que no tiene ningún problema con nadie. Y yo creo que eso se liga una vez más con mi fe. Yo creo que para mí el éxito es saber que esté viendo mi vida de acuerdo con mi conciencia. Saber que si esta noche tengo que acostarme y el Señor me llama a mis sueños a regresar a casa, saber que puedo presentarme a la mente limpia. Así que para mí el éxito es vivir una vida de paz, una vida de propósito, en la cual simplemente cada día damos lo mejor de nosotros y nos esforzamos por ser mejores personas y por servir a los que nos rodean. Muy bien. Estaba pensando cuando estabas comentando que para ti es tener esta calma y esta tranquilidad. Notar que la cultura también juega un papel importante en esa definición. Y que especialmente nosotros podemos escoger como podemos o como queremos definir el éxito. Natarcia, ¿qué consejo tienes para nuestra audiencia para que ellos puedan alcanzar el éxito? Esa es una pregunta. Yo creo que mi consejo sería lo que dijo mi abuela. Bueno, el hacer de ello el propósito de tu vida, el acostarte cada noche sabiendo que esa noche puedes dormir en paz, que no tienes ningún problema con un vecino, con un hermano, con un amigo, con un familiar, saber que tu consciencia está tranquila, que has vivido una vida honrada, una vida íntegra, que es lo mejor de ti. Bueno, ya escucharon a Natarcia, y que viene desde su abuelita el consejo. Me gusta mucho. Yo creo que es una manera de vivir la vida un paso a la vez, saber que estás tranquilo, que hiciste lo que estaba a tu alcance y que puedas dormir, dormir bien, sin tener que pensar tanto en lo que hiciste ese día o en errores. Creo que es un muy buen consejo. Mucha sabiduría, Natarcia. Sí, mi buena abuela María. Qué bien. Bueno, ha sido un placer poder tenerte en el podcast, Natarcia, y poder hablar más acerca de culturas, de identidad, y, por supuesto, del éxito. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes. Este ha sido un episodio más de Las Caras del Éxito. Su anfitrión, Brian Barba, y nuestra invitada especial, Natarcia Ribeiro. Hasta la próxima. Chao. Si desean acompañarnos y escuchar tips de profesionales y aprender cómo ser exitosos, suscríbanse en Spotify o iTunes buscando Caras del Éxito. También nos pueden encontrar en carasdeléxito.com No se olviden de compartirlo con sus amigos, familiares y otros conocidos. Si desean ser parte de nuestro equipo, pueden mandarnos un correo a msrpodcast.com Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias. 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 Gracias.